Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Pilar Roca, que ya sabéis que es el canal de vuestra amiga. Disculpad. Bueno, pues hoy vengo con una colaboración. Bueno, le doy las gracias inmensamente a la empresa que se puso en contacto conmigo, que es la joyería Schofield, que tiene su sede al parecer en Nueva York, según nos indica en lo que es la bolsita en la que me vino el regalo. Estoy encantada de haber colaborado con ellos, se han portado muy bien conmigo, han cogido muy bien la idea de lo que era mi personalidad. Me dejaron elegir primero una serie de cosas y luego la verdad es que me opté por otra que era para mí muy especial, porque era personalizada y bueno, pues no digo nada más al respecto, nada más que os lo enseño. Ya os digo que se trata de una colaboración. La joyería Schofield desde el año 2009 está más bien enfocada a lo que es la personalización de las joyas. Tienen muy buenos materiales en su elaboración, muy buenas terminaciones. Os invito a que paséis por su página y por su tienda online porque tienen auténticas maravillas, tanto en anillos como en pulseras, como en pendientes, como en collares, como en otros accesorios como pueden ser monederos. De verdad que es una joyería que tiene un precio bueno, que hacen muchas veces descuentos y que de verdad que es para mí un placer haber hecho esta colaboración. En mi caso, lo que me mandaron en esta bolsita, perdonad, en esta bolsita, que va, bueno, pues como veis, protegida con un plástico de estos de burbujas y venía la pulsera que yo he elegido, os estoy dejando al final la pulsera, en tres, realmente en tres bolsitas, puesto que la pulsera Costa de tres pulseras, que son estas, estas que os paso a enseñar. Una es dorada, es decir, con baño de oro y es que es donde está la personalizada y de las otras dos que son plateadas y que tienen también, pues, una serie de detalles muy bonitos. Para llevaros las tres son una monada para ahora, para verano y os voy a enseñar, pues, con más detalle lo que es la personalidad. Bueno, veis que en este caso el cierre, bueno, es muy finita, es una, yo diría que es la típica pulsera para verano, es muy finita, lleva una cerradura, como veis, muy elemental. Esperad que voy a quitaros los colgantitos, yo no le llamo Charm ni nada de esas cosas, sino que le llamo colgantitos y aquí es donde está la personalización. Creo que se ve ahora mismo de maravilla y lo que he utilizado para personalizar, en mi caso, esta pulsera, es el símbolo de mi canal en YouTube, ahora que es la cormelía blanca. Les envío una foto, disculpadme, porque tengo un, me están temblando las manos. Disculpadme, se ve bastante mal, disculpadme, porque también es la cámara la que no hace justicia, pero está a la luz del día y con gafas, porque yo, en fin, sin gafas no lo veo bien, pero es justamente la camelia, voy a ver si puedo, dando vueltecitas, y veis la camelia que la tengo aquí detrás, que representa a mi canal de YouTube. Con lo cual, no me apetecía nombres, no me apetecía otro tipo de personalización, sino que, puesto que para mí, ha venido por YouTube y es tan importante, gracias a vosotros, pues el que estas personas de su fil se hayan fijado en mí para hacer una colaboración, bueno, pues yo creo que lo más lógico era el dedicaros esta personalización del canal, que cada vez que me la ponga, me acordaré del canal, por supuesto, y de vosotros que lo habéis hecho posible, bueno, pues que el canal tenga ya un número, no, que no está nada mal de suscriptores, y que así, pues determinadas empresas ya se pongan en contacto conmigo. No creéis que es nada del otro mundo, para mí son todas muy bien recibidas, siempre elijo aquellas que son realmente que me gusten, las que no me gustan, de verdad que no las elijo, por mucho que me pidan colaboración, porque yo quiero mostraros ante todo y sobre todo, sinceridad absoluta, nunca voy a decir que algo os enseñe algo, por el hecho de que me lo hayan mandado, o he regalado y todo lo demás, porque me parece que no va con este canal, este canal va con lo que es la sinceridad. En un primer momento me quedé un poco, de verdad, así, no decepcionada, sino sorprendida, porque yo pensaba, lo miré mal después, con los días lo he estado mirando bien en la página, os voy a poner el enlace a esta pulsera también, donde veréis este chat que tiene otra fotografía, es decir, que es el chat donde vosotros podéis, si queréis comprar las tres pulseras, que son una, perdón, la personalizada, es este chat, en concreto, viene con la fotografía del niño. Entonces, os voy a poner el enlace directo a estas tres pulseras, bueno, esta es la primera, después lleva otra serie de colgantitos, que, bueno, todos tienen la marca Sufil, tiene un corazoncito, como veis, que está así como perforado, y tiene otra serie de detallitos, redondos y cuadrados, que, bueno, le hacen, pues como, muy original la pulsera, la verdad, no tengo ninguna pulsera yo de este tipo, y me gustaba, y venía junto con estas dos, que os voy a enseñar, también, aquí los cierres son mucho más elaborados, todas son adaptables, es decir, que si tenéis una muñeca más grande, o más pequeña, más pequeña es difícil adaptarla, imagino que sí, tengo que buscar el truqui, pero vamos, a mí me quedan perfectas, entonces, pero para aquellas personas que necesitéis, pues más anchura, son elásticas, quiero decir, no sé cómo decirlo, son adaptables, vaya, en este caso, el chat principal, es un trébol de cuatro hojas, plateado, y luego también lleva, pues una serie de colgantitos, que también lleva el corazón, y otra serie de colgantitos, con la marca Sufil, en redondeados, como veis, redondeados, pero vamos, el más importante es este, que es el trébol de cuatro hojas, que indica suerte, y que de verdad que la necesitamos, pero a base de bien, a base de bien, y la tercera pulsera, que compendia las tres, también es plateada, también tiene unas, está mucho más elaborada, lo que son las terminaciones, lo mismo que la anterior, es elástica, vamos, que se adapta, a lo que es, la, la, lo que es la muñeca de la mano, y aquí, el chat, para mí fundamental, es el, el símbolo del infinito, es en plata, también lleva, un corazoncito, un corazón, bueno, a ver si se quiere, separar, porque yo para esto, soy malísima, disculparme, veis, es, es un corazoncito, y luego otros dos, vamos, colgantitos, que llevan una serie de frases, con terminación de su fin, las tres, forman la pulsera, que amablemente, me han, me han mandado, esta empresa, la joyería su fin, y desde luego, la personalizada es esta, que he elegido, como ya os repito, la fotografía, de la cameria, blanca, como representante, del canal, de YouTube, que es vuestro, que lo habéis hecho posible, y que por lo tanto, cada vez que me la ponga, me acordaré, de vosotros, porque lo habéis hecho posible, le doy las gracias, muchísimas gracias, a los señores, de, de esta empresa, de su fin, por la paciencia, que han tenido conmigo, la verdad es que, estoy en una época, ya sabéis, cuál, no os tengo que repetir, mi padre, en fin, va avanzando, y retrasando, en su, en su, época, y bueno, pues, han tenido, toda la paciencia del mundo, comprenden perfectamente, mi situación, se han adaptado a ella, de maravilla, y les doy muchísimas gracias, a esta joyería, que os recomiendo, por supuesto, es una joyería, online, que tiene piezas, preciosas, ya os digo, piezas preciosas, personalizables, en muchos, en muchos de los casos, si no diría, en todos, tanto en sortijas, como en pulseras, como en, en colgantes, como en anill, como en pendientes, y como otros accesorios, como ya os digo, pueden ser, ya veros, unos llaveros ideales, así es que, hasta aquí llega, el vídeo, muchísimas, muchísimas gracias, a los señores de Sufil, por esta colaboración, por esta maravillosa pulsera, que desde luego llevaré, y más ahora, en verano, que a mí me quedan, como veis, más bien adaptadas, a lo que es, no a lo que es, la muñeca en sí, sino un poquito más, con lo cual, pero tampoco se me salen, ¿veis? Tampoco se me salen, por lo tanto, la voy a utilizar en verano, para que pueda lucirla, y me encanta este tipo de joyas, por supuesto, con la personalizada, se pueden llevar, o bien juntas, o bien separadas, o bien las dos de plata, en una mano, y la de oro, en la otra, es decir, tiene bastantes combinaciones, es una pulsera, en tres pulseras, o tres pulseras, en una pulsera, así es que, esta es, la maravillosa joya, que he recibido, de esta empresa, gracias de verdad, de todo corazón, y bueno, tan solo terminar este vídeo, por supuesto, diciéndoos, el maquillaje que llevo, y haciendo caso, a una de las suscriptoras, y amigas, que me comentó el otro día, que tengo por costumbre decir, cuál es la paleta, que he utilizado, o paletas, para mi maquillaje de ojos, que como veis, me estoy metiendo, en una zona de confort, de la que me va a costar salir mucho, y disculpad, así como los labios, esta suscriptora, disculpad, me he comentado, que quería saber, cuál es la base, de maquillaje que llevaba, y cuál era, la forma en que me la había aplicado, bien pues, vamos a ver, empezando por la base de maquillaje, no es base de maquillaje, en esta ocasión, se trata de una CC Cream, en muestra de Chanel, la estoy probando, llevo unos cuantos días probándola, todavía no os voy a dar mi opinión, pero vamos, lo único que os tengo que decir, es que se necesita, pequeñísima cantidad, porque, cubre muchísimo, es muy cubriente, mi tono, este tono, vaya, porque fue un regalo, y este tono, es más, tirando amarillo, no es el mío, luego tengo que ponerme una serie de, bueno, en fin, complementos, para que se me haga más rosa, como es mi cara, pero vamos, la CC Cream que llevo, es esta de Chanel, con unas gotitas, por supuesto, de Lumimagic, eso no puede faltar, ya lo sabéis, y me la he aplicado, con esta brocha, de Lancome, me he aplicado con ella, esta CC Cream, en cuanto a los ojos, el maquillaje de ojos que llevo, está hecha, con esta paleta antigua, de NYX, de Reneway Collection, que tiene, pues, tonos dorados, y rosas, me encantan, estas paletas antiguas de NYX, no he probado las nuevas, pero desde luego, las antiguas, estoy encantada de la vida, en cuanto a mi máscara de pestañas, sigo con Grandíos, de Lancome, y en los labios, hoy, le ha tocado, a otro de los, de los labiales, de Sephora, fijos, yo voy a seguir, con los fijos, voy a alternar, no me voy a dejar llevar por, sino que me voy a alternar, porque me los quiero, ir pues, aprovechando todos, en esta ocasión, es el número, 07 Cherry Blossom, lo estoy utilizando mucho, porque es un color muy natural, y ya os digo, he entrado en una, en una zona de confort, de la que me va a costar, bastante salir, porque, me encuentro muy bien, me encuentro muy a gusto, y bueno, pero de todas maneras, os prometo que os haré, vídeos con paletas, que tengo, en mi cajón, y que hay que aprovechar, chicas, lo que tenemos, hay que aprovechar, chicas, con estas maravillas, que nos complementan, a la perfección, lo que es, la belleza, porque, forma parte de la belleza, y de verdad, que les doy, con este, con este maquillaje, que espero que os guste, y con esta maravilla, de pulsera, le doy las gracias, a Sophie, por acordarse, de este canal, de esta humilde persona, y espero que os guste, puesto que, tanto, el enlace, a la página, a la tienda online, de Sophie, como, el enlace, a esta pulsera, la tendréis, en la cajita de información, un beso muy fuerte, amigos y amigas, de verdad, de todo corazón, gracias por, guardarme, un poquito más, un poquito de vuestro tiempo, os deseo, un feliz día, y que todo, os salga de maravilla, sobre todo, empezando por la salud, un besito muy fuerte, en especial, a una amiga mía, que ha sufrido, hace poco tiempo, una operación, a la que quiero, con toda mi alma, se llama María José, la tenéis, conocida de oídas, y le quiero, dedicar, este vídeo, a ella, para, decirle, que la quiero, con toda mi alma, que rezo por ella, para que todo salga muy bien, sé que se está recuperando, dentro de lo que cabe, con normalidad, y que la espero muy pronto, muy pronto, muy pronto, en mi WhatsApp, y viendo mis vídeos, por si acaso, le ayudan un poquito, para sobrellevar, este momento, digamos, un trato difícil, pero que lo va a superar, porque, así, así, así lo creo, de todas, todas, para ti María José, en especial, que, ya sabes que te quiero mucho, para ti, para todos mis amigos, y amigas de, de, de YouTube, que sois, mi vida, sois, mi vida, totalmente, y desde luego, un beso muy fuerte, a su Phil, por darme la oportunidad, de, de lucir, una de sus joyas, que lo haré, con mucho, con mucho orgullo, y con mucha alegría, este verano, hasta luego amigos, gracias por todo, gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.